Comenzaremos, dado el tiempo, en comité, porque además tenemos los invitados, tenemos invitados acá. Entonces, partimos inmediatamente, en primer lugar, escuchando a nuestros invitados. Sí, Rodrigo Rocco, está presente. Hola, buenas tardes. Bueno, la idea, los invitados, hay un primer bloque donde vamos a terminar de escuchar. Gracias, ahí está. Tenemos hoy día a, bueno, Rodrigo Rocco, doctorado en Educación. Sí, y el director ejecutivo del Servicio Local de Araucanía, Costa Araucanía, señor Patricio Solano, y los representantes del ejecutivo, pero además tenemos el jefe de los... Bueno, ahí lo presentamos después, al final, porque se incorporó un tercer invitado de los funcionarios DAEM. Pero partimos con la presentación de don Rodrigo Rocco. La idea es unos 15 minutos cada una de las primeras presentaciones, porque después le damos la palabra para el bloque final al ejecutivo. Yo entiendo que venía la directora, viene en camino la directora nacional de Educación Pública. Muy bien. Bien, le damos la palabra entonces a don Rodrigo Rocco. Gracias. Bueno, parto por agradecer esta invitación. Quisiera aclarar que yo vengo en calidad experto en estos temas y por la responsabilidad que me tocó en la tramitación de la ley que crea el sistema de educación pública y luego la puesta en marcha en el primer momento de esta nueva institucionalidad. Quisiera partir valorando el significado que tiene para el país la discusión de una estrategia de educación pública luego de décadas de abandono y en momentos en que además existe una crisis de desarrollo del sistema educativo en su conjunto, que no es ajena al resto del mundo, pero que también tiene las particularidades propias de nuestro sistema, una altísima segregación, resultados de baja calidad comparado con países de nivel de riqueza similar y una enorme dificultad para concordar marcos institucionales y políticas educativas duraderas. Bueno, tratando de cumplir la solicitud hecha, yo voy a dividir mi presentación en dos partes. Una primera más valorativa general del documento que fue presentado y luego una parte más propositiva. Bueno, partamos. Sin perjuicio de los méritos que tiene este documento, que los tiene ciertamente, en su estado actual tiene un problema de fondo que a mi juicio es de difícil solución en tanto cuerpo coherente. Este problema es que en su conjunto el documento no corresponde a una estrategia nacional que fije objetivos estratégicos pertinentes y que establezca metas y líneas de acción que sean consistentes con mejorar la calidad de la educación pública, diciéndole al sistema y al país en qué ámbitos, cuánto y cómo creemos que debe producirse esa mejora y en qué tiempos y con qué recursos y con qué responsables. Directora, buenas tardes. No se preocupe. Acabamos de empezar. Bueno, en una parte muy significativa, el documento es una suerte de plan de acción para implementar la ley, lo que es algo completamente diferente a la estrategia que define la propia ley. Esa, a mi juicio, es la confusión de base. Y ojo, no estoy diciendo que las cosas que se plantean en el documento no sean pertinentes o no tengan valor. Al contrario, hay varias de ellas que son bastante importantes y son cruciales, pero que corresponden al deber higiénico mínimo de la Dirección de Educación Pública, los servicios locales, el Ministerio de Educación, para asegurar las condiciones básicas de instalación y funcionamiento del sistema. ¿Estos elementos son necesarios? Sí. Pero en otros documentos y otros instrumentos de acción. La Estrategia Nacional de Educación Pública es para definir en qué, cuánto y cómo vamos a mover la aguja de la calidad educativa en base a las definiciones que la ley hace respecto a esa calidad. Esto implica que el foco tendría que estar puesto principalmente en la calidad de la enseñanza y los aprendizajes. Es ahí donde tenemos el problema. La Estrategia Nacional de Educación Pública no es un conjunto de actividades o tareas relativas a la instalación del sistema. No es la planificación estratégica de la DEP o de un servicio local en tantos servicios públicos. Insisto en esto, que se entienda bien. Esas acciones pueden ser indispensables, pero pertenecen principalmente a otros documentos que sí son herramientas de gestión interna o del trabajo que está, y esto es muy importante, del trabajo que está a cargo del Consejo de Evaluación que crea la propia ley. Si no existiera el Consejo de Evaluación creado por la ley, con las funciones que la ley le define, uno podría dudar si la Estrategia de Educación Pública debiera o no ser más o menos como se ha presentado. Pero no es el caso. Existe el Consejo de Evaluación, este Consejo tiene un mandato claro, por lo tanto, es posible evitar esta confusión que yo estoy aquí diagnosticando. Dicho eso, ¿puede haber un objetivo estratégico en la Estrategia Nacional de Educación Pública que se refiera a implementar correctamente el sistema? Sí, uno podría pensar que sí, que debiera haberlo. Pero uno, no cuatro de seis. Ese es el punto. De las 42 metas que están señaladas en el documento, yo ahí me di el trabajo de analizarlas una por una, un 40% más o menos no debiera estar, no califica mi juicio para entrar a discutir lo que la ley define como Estrategia Nacional de Educación Pública. Solo el objetivo cuatro se salva completo de este problema. Los objetivos uno, dos, cinco debieran ser redefinidos. Varias de las cosas que ahí están pueden ser parte de líneas de acción, o contribuir a metas, submetas, digamos, pero no ser definidos como objetivos estratégicos. Y en el caso del objetivo C y el 3, también deberá haber una reformulación, pero es más parcial. Bueno, hasta aquí yo no he usado este, esto va a quedar aquí para ustedes, hay unas copias que fueron repartidas. Ahora, un defecto relevante, considerando la envergadura de un documento de este tipo, un documento nacional de mucha importancia, es que no hay un diagnóstico integral del sector de educación pública, al punto que es difícil juzgar varias de las metas propuestas, más allá de que puedan ser pertinentes. Ejemplos, por ejemplo, ¿por qué no se considera la información que entregan los cuestionarios SIMS respecto a los octavos básicos? Esto puede parecer un pequeño detalle, pero resulta que justamente esa edad es crítica para efectos del desarrollo socioemocional. Entonces, estamos ahí privándonos de una información, de establecer metas y objetivos muy, muy relevantes. Esto además fue señalado en los diálogos técnicos y el comité consultivo, algo de lo que voy a mencionar más adelante. Ahora, yendo más allá del SIMS, hay una serie de bases de datos y fuentes de diagnóstico que el país tiene y que debieran incluirse. Tópicos como los relativos a la salud mental de niños, niñas y jóvenes, a la obesidad, etc. Otros temas que son cruciales hoy día en educación y en los sistemas en el mundo, son cruciales para los aprendizajes justamente y para el desarrollo socioemocional de las personas y su constituirse en ciudadanos, no están abordados. En eso la estrategia es muy poco ambiciosa. Y yo creo que hay que echar mano de bases de datos de la Junae, del Senda, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud, del Programa de Naciones Unidas, la Defensoría de la Niñez. O sea, hay una información que no se está capitalizando y que debiera capitalizarse en este instrumento. Otro ejemplo es la meta que señala que al menos vamos a tener un 80% de estudiantes que se haya titulado como técnico de nivel medio luego de 8 años de traspaso al servicio educativo. Bueno, eso puede parecer un detalle, pero aquí tenemos un problema porque hasta donde uno conoce la información que maneja el país, el promedio nacional de titulación es del 75%. Y claro, hay varios que no se titulan a tiempo y lo hacen después por estar trabajando, porque entraron a estudiar en educación superior. Pero ahí hay un punto que tener en cuenta. Y si pensamos que la educación técnico-profesional es algo fundamental, que está muy presente en los discursos, claramente el documento actual no está dando cuenta de ello. Por ejemplo, se habla muy en genérico de la oferta educativa, pero no se usa el artículo que la ley, que yo creo que es uno de los artículos más importantes, que permite ordenar la oferta técnico-profesional en términos de la relación pertinencia-calidad. Artículo 18, letra L. Esa es una de las palancas que tiene el nuevo sistema. Tampoco se desarrolla la articulación vertical con educación superior. Hay ejemplos muy interesantes a partir del PASE u otras experiencias de acceso a educación superior gratuita. Tampoco se asignan acciones relativas al traspaso de los liceos técnico-profesionales de administración delegada, lo cual podría generar enormes sinergias con los gremios y universidades que actualmente son sus sostenedores. La SOFOF, la Sociedad Nacional de Agricultura, etc. Bueno, cuando entramos a mirar las líneas de acción, yo no me voy a meter en ese detalle, pero ahí en el documento viene un problema de factura. Se desarma en términos lógicos. Hay muchas líneas que son muy débiles en su formulación, que no se entienden articuladas respecto de los objetivos. Por lo tanto, ahí yo creo que tenemos un problema importante de factura del documento. Bueno, solo un comentario. Si se insistiera en incluir como parte de la Estrategia Nacional de Educación Pública la planificación para implementar la ley, si se insistiera por ese camino, entonces faltarían muchos elementos que sí debieran estar considerados. Pongo algunos ejemplos, el artículo 25º transitorio, que establece todas las coordinaciones que debiera hacer el Ministerio de Educación para apoyar a los municipios y a los trabajadores que van a hacer traspasados para prepararse para los concursos, etc. No hay mención en la ley, no hay mención a cómo se articula con, perdón, en el documento que se nos presenta, cómo se articula la implementación con, por ejemplo, el Sistema de Desarrollo Provisional Docente, cómo vamos a usar las obras no lectivas, cuestiones que son muy críticas desde el punto de vista de la calidad, no están siquiera mencionadas. No hay mención respecto a cómo se articula con la implementación del Estatuto de los Asistentes de la Educación, que se aprobó recientemente. Y así sucesivamente, el 6 más 6, hubo otras reformas o procesos de cambio que el país ha acordado recientemente. Bueno, dicho eso, yo quisiera destacar tres aspectos muy en positivo, que sí están presentes en el documento y que creo que hay que celebrar y alegrarse que así lo estén, digamos. Uno, el SIMSE, que no se ocupa como puntaje. Yo creo que aquí siempre puede haber el riesgo de que alguien diga que la fórmula mágica, aquí mira, vamos a subir 10 puntos. Ese es el objetivo, esa es la meta. No, el valor, el único valor que tiene tener evaluaciones sensales es que podemos establecer qué porcentaje de estudiantes no están obteniendo los logros que el país ha definido como mínimos. Y eso nos expresa en los puntajes, en la cosa de los rankings. Esa es la información valiosa, esa es la información que está usada de esa manera en el documento que se nos presenta. Yo desearía y ojalá, ruego, porque se mantenga esa manera de ver el problema y no otra. Dos, que el documento proponga aumento de la matrícula pública no requiere mayores comentarios, pero es de la máxima importancia. En la experiencia comparada de otras estrategias internacionales de otros países, hay una idea de aumentar la valoración social de la educación pública como parte de los objetivos que estos países se trazan. Entonces, esto va muy en línea con eso y me parece que es importante decirlo. Tres, el tema de la infraestructura, visto como un problema de calidad y de desarrollo del sistema. El documento lo menciona y creo que debe mejorarse mucho en cómo está abordado el punto, pero efectivamente es un valor que esté presente en lo que el gobierno hasta ahora viene pensando respecto de qué debe ser esta Estrategia Nacional de Educación Pública a ocho años plazo. Yo creo que ahí... Voy a hacer un pequeño detenimiento porque este tema las comunidades educativas lo han venido señalando sistemáticamente. Está en la consulta que se hizo a fines del 2017 donde participaron cerca de 60.000 personas, mayoritariamente de la educación municipalizada, o sea, los que viven el problema. Y en la consulta de marzo de 2019 uno puede apreciar que también aparece la misma demanda, a pesar de que es más variopinta el público que responde. Los espacios permiten o niegan muchas veces la posibilidad de una mejor convivencia, de hacer innovaciones pedagógicas, de que el ejercicio profesional sea más adecuado. Por lo tanto, yo creo que este tema no hay que minimizarlo y aquí hay algo... Esto nos reenvía a un problema, digamos, mayor. ¿Cuántos establecimientos educacionales se tiene proyectado, por ejemplo, financiar en los años que viene para las zonas de expansión urbana, para asegurar que en esos lugares va a haber oferta educativa para esas poblaciones? Eso es algo que debiéramos estar pensando, que el ministerio tendría que estar trabajando. Y ahí yo recuerdo que a raíz de la polémica que se generó por los dichos del ministro Varela de los bingos, ustedes se acuerdan, el ministro comprometió en esa fecha que por estas mismas fechas de este año se iba a presentar un plan nacional de infraestructura y equipamiento. Entonces, yo creo que sería bueno que eso se pusiera en la mesa, esa conversación es muy relevante. Ahora, la estrategia debe estar valorizada así. Yo creo que la nueva directora tiene una tremenda oportunidad de ir a conversar con Hacienda y hacer el periplo para hacer esta proyección de cómo la estrategia se valoriza. Puede ser que no sea el detalle, pero los documentos de respaldo no pueden no tener una idea de cuánto va a costar. No puede relegarse esto solo a la discusión de la ley de presupuestos. Y termino en este punto con respecto a infraestructura. Yo creo que aquí se requiere un plan ambicioso de inversiones. Recuerdo que con el equipo que encabezaba Rodrigo de Gaña se venía trabajando este punto y a propósito que el gobierno ha planteado medidas pro reactivación, podría perfectamente haber un fondo público de inversión que considerara incluso concesión, concesión de la infraestructura, no de la administración educativa, concesión de la mantención u otras cosas que permitiera hacer inversiones que yo creo que son fáciles del orden de los 6.000 millones de dólares por parte baja, digamos. Entonces, hay que tomarse muy en serio este punto de la infraestructura. Es un punto muy crítico para la educación pública chilena. Bueno, cuatro puntos que podrían permitirnos avanzar en mejorar el documento. A ver, no se ve la parte de arriba, desgraciadamente, pero primero, lo voy a plantear en positivo. Yo creo que es posible lograr una mejor apropiación técnica y de contenidos de los resultados de los procesos participativos que se desplegaron previamente a enero de 2019. O sea, la consulta que hubo a fines de 2017, los diálogos técnicos que se hicieron durante el 2018 que convocaron a cerca de 200 especialistas. En el documento se menciona eso, pero no hay ninguna mención a los contenidos. Se hicieron estos eventos, pero ¿cuáles son los resultados que arrojan? Y cuando uno ve las cosas que faltan en educación parvularia y en educación técnico-profesional, educación especial, etcétera, otros ausentes que hay, uno dice, bueno, parece que no se miraron en profundidad estos resultados. Y yo creo que hay que ir a mirarlos, digamos. Están las actas del Consejo Consultivo que se constituyó para apoyar la elaboración de la estrategia en la que hubo participación de autoridades del Mineduc, muchos expertos, etcétera. ¿Qué pasó con todo ese trabajo? Yo no sé si hubo devolución, había compromiso de devolución de muchos de estos talleres con los actores clave, el Colegio de Profesores, del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación y Educadoras BTF, respecto de devolverles a ellos también qué es lo que ellos habían aportado en la conversación en estos diálogos técnicos. Un segundo aspecto que podría ayudarnos a mejorar es que se organizaron unos diálogos participativos en los establecimientos y los servicios locales que están ya traspasados. Eso está bien, interesante, pero yo creo que la decisión de no haber hecho los diálogos que se tenían proyectados, los TDR, etcétera, uno por región en el país, le quita a la reflexión que de ahí proviene, le quita perspectiva mayor. O sea, lo restringe a los problemas que viven esas comunidades. Y yo creo que ahí podría haber una visión un poco más ambiciosa. Hacer un diálogo por región no es algo tan difícil, es un día, es un evento, o sea, yo creo que se puede, se puede lograr hacer eso y yo estoy seguro que el resultado va a ser muy, muy interesante para la propia Dirección de Educación Pública en primer lugar. Un tercer aspecto es que hay una serie de documentos, yo aquí los anoté todos, me di ese trabajo y les traigo también los que están con link, espero que funcione. Hay una serie de elaboraciones que el Parlamento definió en el presupuesto de 2018 un presupuesto para hacer justamente una serie de aprestos y de profundizaciones que ayudaran a pensar los problemas que iban a ser luego discutidos en la Estrategia Nacional de Educación Pública. Bueno, ahí están los resultados, ahí está en qué se fue gastando esos recursos y yo creo que hay una débil apropiación en el documento que se ha presentado de esos contenidos. Yo ahí, voy a poner un solo ejemplo, hay una línea de acción muy importante en un objetivo que es el 4, que es probablemente el más interesante de todo el documento y que dice vamos a hacer unos protocolos, pero esos protocolos ya están hechos, que son los protocolos de articulación entre la Dirección de Educación Pública, los servicios locales y el sistema de aseguramiento de la calidad. Y si esos protocolos ya están hechos, lo que uno esperaría es que estuvieran en rodaje, digamos, para evaluar si dan el ancho o no, si hay que corregir, etcétera, pero no que nos planteemos hacerlos de nuevo como una línea de acción, más en una estrategia a 8 años plazo. O sea, se dice, por ejemplo, que una línea de acción es reestructurar la DEP, pero eso es algo trivial en un servicio público. Entonces, no puede ser que esa sea la meta ni la línea de acción para 8 años plazo. Bueno, y el último punto en que yo creo que podríamos avanzar y aquí ya voy a ir cerrando, el cuarto último punto es que la matriz teórica desde la cual se articula el documento, que es la teoría del cambio, debiera ser complementada o o directamente reemplazada por un marco propiamente educativo. Esto es bien importante porque la Estrategia Nacional de Educación Pública tiene que guiar al país educativamente, tiene que señalarle al sistema hacia dónde queremos llegar en lo educacional, no en lo administrativo. Entonces, esa es la confusión de base que yo estoy tratando de señalar que hay en el documento presentado, por eso creo que hay mucho camino todavía para llegar a una buena estrategia. Ahora, me detengo en este punto porque para que la Estrategia Nacional de Educación Pública llegue realmente al aula e impacte en la calidad de la educación, se debiera tomar un marco orientador educacional propiamente tal. Muchos de los elementos de los elementos que están en el documento debieran, podrían estar presentes, pero gravitando en otra importancia. Bueno, si uno tuviera que situar la Estrategia Nacional, miren, aquí hay, esto es parte de lo que se discutió cuando se aprobó la ley. La visión del sistema de educación pública es ser un referente en un sistema que es de provisión mixta, público-privada. La misión de la nueva educación pública es garantizar para todos los sectores sociales y en todo el país el acceso universal a una educación de calidad, laica, gratuita, inclusiva, expresada en experiencias de aprendizaje significativa y que den forma a trayectorias educativas exitosas que se orientan a la formación de personas y ciudadanos que son libres e iguales en dignidad. El propósito de la ley es construir y consolidar un sistema. Ahora, ¿dónde se sitúa el artículo 6 de, que es el que define la Estrategia Nacional de Educación Pública, se sitúa ahí, en la misión. Puede pedir cosas prestadas al propósito, pero no puede ser ese el centro. Entonces, tal como lo dijo la directora hace unos días, en los diarios, que estén todos los factores pedagógicos para superar las condiciones del contexto y lograr aprendizajes integrales y trayectorias educativas exitosas para todo y todo. El último, el apellido se lo puse yo, pero claramente ella está hablando de eso, nos está hablando de eso. Entonces, yo les quiero mostrar la última propuesta que se le hizo al Comité Consultivo, me acuerdo, y otros más, como marco de reflexión teórica. Esto, esto que es el núcleo pedagógico, triángulo pedagógico, depende si uno toma la literatura anglosajona o la literatura de origen francés, pero da lo mismo. Ese es el centro. Aquí está el hecho educativo fundamental. Esto es lo que algunos llaman retóricamente el aula, etcétera. Bueno, ahí está, ahí está. Y esto no es un invento es algo que ocurre todos los días, digamos. Entonces, y en esa foto de una revista reciente que trabaja justamente estos temas, ustedes tienen la referencia ahí en los documentos, muestra que esto es pertinente. Bueno, este núcleo pedagógico debiera subsumirse en los dos grandes objetivos de responsabilidad que tiene el sistema de educación pública, que es asegurar aprendizajes y asegurar trayectorias. Y los aprendizajes, como los ve nuestro currículum, el currículum chileno en eso está bastante avanzado, el problema es que estamos en un problema de lograr dar el ancho para implementar ese currículum. Tiene varios defectos, pero tiene algo muy positivo, que es capaz de distinguir que dentro de los aprendizajes hay desarrollo socioemocional y también hay lo que tradicionalmente se llama desarrollo cognitivo. Bueno, esos dos grandes objetivos, trayectorias y aprendizajes, son para lo que existe el sistema, para lo que la sociedad crea un sistema de educación pública. Luego, en torno a eso se tienen que ordenar los distintos factores que permiten hablar de que tenemos un sistema profesionalizado y en permanente mejora. Ese es, yo creo, una manera, no es la única, pero una manera en que uno podría decir, mire, la estrategia de educación pública yo la voy a tomar en torno a un marco de este tipo, que por lo demás es mucho más comprensible para los docentes, etcétera, y no es administrativo, es educacionalmente sustantivo. Y yo me estuve dando una vuelta por el documento que sería, ojalá lo compartan con todo el mundo, el de la consulta de, y tomé las nubes de palabras que aparecen en la consulta 2019, y la gente nos está diciendo más o menos lo mismo, finalmente. No es que haya desconexión, justamente porque el sistema, sus características, su capacidad profesional y técnica, su infraestructura, etcétera, se tiene que poner al servicio de esto. Entonces, el enfoque, la matriz teórica, yo creo que no puede ser, 100% al menos, no puede ser la teoría del cambio. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí, solo una última reflexión, qué hacer. Yo creo que el mérito de este documento es como decimos en educación, ser el documento mártir, o sea, el documento que se destruye, que todos lo critican y lo hacen pebre, justamente va a poder mejorar. Es un mérito que estemos dando a esta discusión. Yo creo que varios de los contenidos que están en el documento van a permanecer, pero bien ordenados y de manera consistente. Y yo creo que todavía hay tiempo como para apostar a un acuerdo país que haga que esto, efectivamente, una política de Estado, que tenga contenidos sustantivos y no solo para aplicar una ley que ya fue aprobada. Yo creo que o hacemos operar ese camino o nos vamos por la vía formal. Ahora, la vía formal podría chocar con los 15 criterios que resolvió el Consejo Nacional de Educación, que son bastante exigentes. Ahora, el Consejo Nacional de Educación quizás podría decir, mira, yo no quiero más problemas, lo dejo pasar. Pero, en tal caso, el instrumento de Estrategia Nacional de Educación Pública al que estaríamos entregando al país sería con desafíos mínimos y un escaso sentido convocante, con muy poca pasión, muy poca visión. y yo creo que todos los que estamos en esta mesa y toda la gente que está trabajando en esto tiene sin duda capacidad para mucho más. Muchas gracias. Muchísimas gracias al investigador, profesor Rodrigo Rocco. Bueno, se va a compartir obviamente su presentación, los documentos que inicia toda la comisión. Le damos la palabra ahora al director ejecutivo del Servicio Local de Educación Costa Araucanía, el señor Patricio Solano que fue invitado a través del senador García Ruminol también en su tiempo de presentación. Después abrimos la... Hay un último invitado y después abrimos la ronda de preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Honorables senadores, honorables diputados. En primer lugar, agradecer la invitación. yo creo que es bueno escuchar también a quienes trabajamos día a día y estamos en la práctica y en la implementación de este nuevo sistema. Represento como director ejecutivo al Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía. Costa Araucanía está ubicado en la región del mismo nombre. Tiene cinco comunas, Caragua, Imperial, Saavedra, Teoro Schmidt y Tolten. Nuestra región es una de las regiones más pobres de Chile y las cinco comunas que he mencionado son las más pobres de la región. Nuestro sector es llamado también el Lafgem Mapu porque es la tierra del borde mar y los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche es mayoría en nuestra región y en mi territorio, Costa Araucanía. hemos tenido problemas de instalación propio de un sistema nuevo, de un sistema que rompe los márgenes comunales para internarse en límites territoriales y eso significa romper esquemas de mentalidad. La gente está acostumbrada a su comuna, a su alcalde, está acostumbrada a su gestión en su municipalidad y su DAEM y eso cuesta romper ese esquema, eso es lo primero. En segundo lugar, hemos recibido un traspaso complejo porque tenemos una dotación muy superior a la necesaria. por ejemplo, tengo mil profesores y tengo mil asistentes de la educación. Una relación uno a uno. Si ustedes recuerdan sus colegios, teníamos cuarenta profesores, tres o cuatro asistentes y esa era la relación correcta con la que se podían hacer las cosas. Yo no quiero catalogar esto de ninguna manera, simplemente decir que esto es así, es lo que yo tengo hoy día que administrar. Y así las cosas, los presupuestos no alcanzan para la demanda de nuestros apoderados. Yo recibo a diario centros de padres y madres y apoderados de distintos colegios quienes están muy entusiasmados con este nuevo sistema, quienes tienen altas expectativas en el desarrollo de la educación pública y me manifiestan diferentes situaciones a resolver, especialmente en el ámbito de la infraestructura que es lo que a ellos primero les preocupa. Y claro, hay problemas serios. También estoy en una de las regiones más lluviosas del país, en un sector costero de alta pluviometría y esto complota contra una infraestructura de mala calidad o una infraestructura desgastada, una infraestructura que requiere de reparaciones, de cambios y no están las condiciones para hacerlo. Esa es una dificultad que es de todos los días porque cuando los apoderados no me van a ver a mí, yo voy a los colegios y me reúno con ellos o me reúno con los profesores, los directivos. Esto ha sido difícil, no es fácil y en la medida que pasa el tiempo se va complejizando porque la gente quiere ver a su director ejecutivo y su grupo de trabajo resolviendo las problemáticas que ellos están expectantes de ver concretadas. En el plano de lo cognitivo, nuestros aprendizajes en la distribución del SIMSE, yo estoy muy de acuerdo con don Rodrigo Rocco en el plano del cómo plantear el SIMSE. Estoy consciente de que ya hemos roto esto de los rankings pero todavía nos mantenemos con los números y yo creo que aquí lo que importa es el cómo aprenden nuestros estudiantes y en qué proporción vamos teniendo un aprendizaje adecuado y en qué proporción tenemos un aprendizaje insatisfactorio para mejorarlo. Ese es el SIMSE referente que necesitamos, ese es el SIMSE que en esta estrategia nacional debe estar. Las especiales características de mi región hacen también que tengamos una inasistencia superior a otras regiones. Yo tengo un 21% de mis alumnos asisten menos del 85% de los días que se debe asistir a clases. en estricto rigor esos alumnos no cumplen con el decreto de evaluación y promoción que exige al menos un 85%. poca asistencia poca asistencia menor posibilidad de aprendizaje dificultad para el profesor para enfrentar este tipo de trabajos. Veo en el en la estrategia nacional algunas situaciones que me parecen conveniente dentro de una hoja de ruta es perfectible es un documento que está aún no definido que no está aún aprobado y que requiere de situaciones de aportes ajeno al hecho de que ha tenido un cúmulo de aportes para llegar a él y está basado en principios educacionales morales valóricos que son fantásticos y eso son una base para construir una buena estrategia está planteado con objetivos de los cuales obviamente dos son dos de instalación y esos son en el fondo los que yo trato de representar con la problemática que les comento pero esta hoja de ruta requiere también de otras cosas que seguramente las han visto pero que como profesor creo conveniente señalarla es interesante que esta estrategia nacional de educación tenga un adecuado financiamiento para que su realización y concreción sea efectivo es necesario que esta estrategia tenga directa relación con la formación inicial docente necesitamos profesores diferentes necesitamos profesores diferentes para alumnos distintos en salas distintas necesitamos desordenar la sala de clases para ordenar los aprendizajes hoy día los alumnos son muy distintos la relación espacio-tiempo entre el alumno de hoy y el profesor es sustantiva un alumno del hoy maneja un computador con cuatro pestañas abiertas al mismo tiempo tiene una Coca-Cola a un lado tiene música en el otro tiene un sándwich tiene una guitarra sobre las rodillas está haciendo su trabajo atiende sus correos y está en un contacto permanente con muchas situaciones y las maneja sin inconveniente y nosotros hoy día lo llevamos a la sala de clases común la que todos ustedes conocen que viene de dos siglos atrás sin ningún problema y lo sentamos uno detrás del otro una profesora o un profesor adelante que les grita silencio y que eso sin duda complota contra su forma de ser contra su forma de actuar y contra su disposición y voluntad hoy día necesitamos profesores que se percaten de aquello y como dije antes que desordenen la sala para ordenar los aprendizajes para hacerlo más lúdicos más efectivos más atractivos incluso se puede porque los profesores que lo hacen tienen altos logros lamentablemente los profesores que lo hacen son profesores prácticamente experimentales porque rompen los esquemas y no son bien considerados en sus colegios por romper esquemas pero son los que logran aprendizaje entonces nosotros también tenemos que romper esquemas para lograr mejores aprendizajes con respecto a lo que me refería antes y don Rodrigo también se refirió en relación a la infraestructura viéndola y visualizando la problemática que heredo desde lo que eran los departamentos de administración educacional municipales hacia este sistema local creo conveniente un levantamiento de la problemática de infraestructura o de lo existente en infraestructura si no queremos llamarle problema de lo existente hoy para cuantificar el problema y cuantificar la solución esto es algo que es necesario y lo digo desde la perspectiva de lo que conozco y de lo que comento con mis docentes mis directores y mis profesores a diario señor presidente eso es lo que me quería referir y presentar a mi región y estoy obviamente en esta comisión a su disposición y la de los señores senadores y diputados muchas gracias muchas gracias don Patricio Solano director ejecutivo de servicio local de Araucanícosta Araucanía por último queremos darle la palabra al señor Cristian Figueroa vocero de la coordinadora nacional de funcionarios DAEM y DEM y de la corporación CONAFU DAEM también sus minutos de presentación primero agradecer el espacio de poder conversar con respecto a la implementación de estos servicios cuestión que para nosotros es sumamente importante los funcionarios a los cuales represento que son funcionarios desde Arica a Punta Arena están muy preocupados por el tema de la implementación tanto por su situación pero también por el desempeño porque estos funcionarios han mantenido por más de 20 por más de 30 años han mantenido este sistema en su ámbito administrativo por lo tanto su preocupación es alta cuando se habla de implementación de una ley yo recuerdo el momento de la implementación de la jornada escolar completa que tenía ciertas pretensiones en donde se hablaba de la incorporación de más obras de cultura educación artes y deporte que terminó siendo debido a los estándares evaluativos que existen en aumento de obras de lenguaje y matemáticas que eso es lo que hoy en día vemos en las salas de clase haciendo una analogía con esto cuando se pretende y se implementa esta ley también tenía ciertas pretensiones de un pacto social que se iba a realizar donde la sociedad ha presentado por una década propuestas con respecto a la implementación de una ley creemos que era necesario y sostenemos que es necesario nosotros lo hemos vivido como es la municipalización como es todo este proceso y creemos que era necesario desmunicipalizar la educación pero las condiciones como están siendo hasta este minuto las creemos que es importante poder mejorarla para los funcionarios a los cuales represento hemos visto y visitando los servicios locales ya instalados hemos visto algunas necesidades que se requieren primero estos funcionarios que habían llevado la administración se nota su carencia en el momento de la implementación de los servicios locales y cuando se nota cuando hemos visto movilizaciones en Barranca hemos visto en Huasco hemos visto en Costa Araucanía problemas de infraestructura y los problemas de finanzas que también vendrán y eso también tiene que ver con carencia de funcionarios que tenían las competencias que no fueron traspasados al nuevo servicio local y ese momento de ese traspaso es vital poder solucionarlo ahora ahora ya en la generación de una estrategia para esta dirección de educación pública también se habla sobre la territorialización del sistema educativo y la territorialización tiene algunos problemas sabemos las distancias que existen entre el servicio local y las comunas y sobre todo los establecimientos en las zonas más rurales de este país nuestro país geográficamente es muy diverso a nivel nacional y la importancia de la generación de oficinas locales es fundamental para poder llevar una buena estrategia de implementación y así se empieza a ver ya en los cuatro primeros servicios locales instalados a la vez de generar los incentivos necesarios para que funcionarios puedan participar de los concursos principalmente de estos concursos cerrados que son al comienzo en los funcionarios que yo represento existió una discriminación tanto asistentes de la educación como profesores pasaron de forma automática al servicio local los funcionarios de los departamentos de educación y corporaciones no nosotros pasamos por intermedio en concurso a una dotación mucho menor de las dotaciones que existían en los departamentos de educación y corporaciones y claramente en los servicios locales hoy en día estamos viendo carencia y falta de esa dotación es más los servicios que hoy en día van a ser instalados en el caso de dos servicios locales Chinchorro y Andalien Sur que están siendo instalados en este minuto en los dos uno tiene 71 y el otro tiene 82 su dotación presentada en los dos hoy en día ya se tiene una promesa para este otro año aumentar las dotaciones es decir su dotación inicial ya tiene carencia y lo cual ya se está viendo poder suplir es decir si hablamos de una buena implementación tenemos que hablar de hoy en día presentarlo de inmediato las necesidades que se requieren y las necesidades que se requieren hoy en día ya las estamos viendo en los servicios que ya han sido instalados por lo tanto nosotros hemos puesto tres demandas que son como fundamentales y básicas para poder implementar este servicio local desde parte de estas asociaciones gremiales que son primero el aumento de la dotación de los servicios locales fundamental segundo la generación y la creación la ley hoy en día solamente dice se podrá crear oficinas locales y hasta el día de hoy todavía no se ha creado ninguna oficina local sabiendo que ya se han instalado servicios locales que tienen distancia muy importante y a la vez necesitamos un incentivo y ese incentivo nosotros nos hemos puesto como una indemnización adicional a estos funcionarios que también una forma de reconocimiento por su labor y su trayectoria en estos años que hoy en día se van a quedar sin su fuente laboral y eso es lo que está sucediendo hoy en día funcionarios quedan sin su fuente laboral y eso es un problema país porque la instalación de esta implementación de ley es un problema país es una situación país es una forma de mejorar la educación pero también no puede ser a costa de los trabajadores y eso es lo que hoy en día venimos a presentar frente a todos ustedes que estos funcionarios no quieren que a costa de ellos simplemente algo es decir busquemos la forma de poder realizar esta implementación de la mejor forma en donde estos funcionarios no salgan afectados de este sistema detrás de ellos hay familias funcionarios que han desarrollado toda su vida en estas labores y que pueden seguir prestando utilidad para el servicio y así lo han demostrado y se ha mostrado la instalación la instalación de los servicios locales ha mostrado su necesidad y la carencia cuando no lo están los funcionarios idóneos en los puestos que se requieren y así lo hemos visto ya con todas las noticias que han ido apareciendo es por eso que hoy en día me gustaría que en algún minuto pudiésemos ver con más detalle y a los parlamentarios que hoy en día están presentes nosotros les queremos mostrar tenemos mucho más detallado y es por eso les dejamos un documento a todos que debe estar en su carpeta en donde nosotros mostramos de forma técnica más detallada la forma y la implementación en donde tampoco la implementación de una indemnización adicional no se requiere mayor presupuesto del que ya está lo estamos intentando ver por una vía en la cual no incrementa el presupuesto de educación sino que manteniendo lo que hoy en día se tiene en los presupuestos así que me gustaría que lo vieran más detallado nosotros vamos a intentar tener conversaciones ojalá con todos los miembros de las comisiones de educación así que agradecer el poder haber expuesto creo que estos funcionarios que trabajaron por tanto año en las planificaciones estratégicas comunales algo también hemos tenido que decir hoy en día en la implementación de un servicio que son supracomunales y también por qué no de la dirección de educación pública creo que hay hartas cosas que se pueden trabajar y estos funcionarios tienen harto que decir así que muchas gracias por habernos dado este espacio muchas gracias a don Cristian Figueroa vocero de la coordinadora nacional de funcionarios DAEM y DEM le iba a ofrecer la palabra ahora a la directora nacional de educación pública pero me solicitó no después sí para seguir en ese orden y luego abrimos la le quiero ofrecer la palabra entonces a la señora Alejandra Greve de directora nacional de educación pública que además habíamos quedado la sesión pasada hicieron varias consultas y ahora terminar de escuchar esta ronda con los invitados usted pudiera referirse a la comisión y a la estrategia buenas tardes a todos y a todas lo primero tal como me comprometí la sesión pasada era poder responder las preguntas que plantearon los distintos diputados y senadoras esa vez la primera fue de la diputada Cristina Girardi en que se refería más bien al diagnóstico de la estrategia y de los elementos que se habían considerado al momento de elaborar este borrador de estrategia teniendo claro que el foco de la estrategia es la mejora de la calidad de la educación y de una educación que además es integral tal como se establece en la legislación vigente y que tiene a su base todos los principios de la ley general de educación hoy Chile cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación y un sistema de desarrollo profesional docente que establecen una serie de estándares de calidad esperados para el sistema la estrategia se inscribe dentro de esta institucionalidad por lo que los objetivos y metas se orientan a lograr dichos parámetros acordados de calidad uno de esos parámetros es la clasificación por desempeño de los establecimientos educacionales desarrollados por la agencia de la calidad de la educación los establecimientos ordenados en categoría insuficiente son los que considerando la vulnerabilidad de los estudiantes y un variado grupo de indicadores de desarrollo personal y social no logran que sus estudiantes logren los estándares mínimos de aprendizaje que el país se ha fijado que un sostenedor tenga establecimientos de su dependencia clasificado en este nivel es claramente una debilidad y la estrategia nacional de educación pública responde estableciendo metas concretas para que en un plazo razonable ningún SLEP tenga establecimientos clasificados sistemáticamente como insuficientes por el SAC teniendo claro tal cual como lo dijo el profesor Rocco que lo que nos estamos preocupando es a nivel de desempeño no el puntaje de los 300 o 200 puntos sino que más bien la cantidad de niños insuficiente que hay tanto en lo establecido en las evaluaciones de lenguaje y matemática como también en los otros indicadores de la calidad o los indicadores de desarrollo social establecido ese es el foco por otra parte la estrategia se hace cargo del diagnóstico que lleva a un cambio legislativo de estructura que es la desmunicipalización en este sentido la estrategia se orienta en lo que la ley denomina los problemas de la vocación pública número uno ausencia de horizontes de desarrollo y proyección de largo plazo número dos baja rendición de cuentas y dilución de responsabilidades número tres capacidades dispares e insuficientes número cuatro atomización y escala inadecuada es este diagnóstico apuntalado con una línea de base desarrollada por la universidad católica lo que corresponde al diagnóstico de la estrategia nacional de educación pública se pregunta por las instancias de participación que dijeron los distintos actores a los que se consultó en las mesas técnicas y en las mesas temáticas se solicita saber qué fue lo que planteó cada una de estas instancias de participación en resumen la consulta pública no corresponde a un proceso de validación sino al levantamiento de insumos desde los distintos actores en ese sentido no es útil entender una consulta en términos de qué dijeron o qué se descartó se trata de un proceso de construcción con muchos insumos en los cuales las opiniones y visiones de los actores van acompañando el desarrollo de una discusión más que un proceso tan esquemático y binario por ejemplo varias recomendaciones son muy amplias apuntando a la educación pública en general no necesariamente son materias que se incorporan en la estrategia por ejemplo la importancia de las salidas a terreno como estrategia de aprendizaje de los procesos masivos de consulta sistematizado se obtiene la siguiente síntesis número uno las metodologías activas colaboran con el compromiso del aprendizaje de los estudiantes número dos el clima escolar y el respeto que en todo orden de cosas dentro del establecimiento resulta clave y apoya en el proceso de aprendizaje número tres las condiciones colaboran en una experiencia educativa integral de ahí el foco en la infraestructura para el aprendizaje número cuatro la participación de las familias y la vinculación con lo local son claves para el aprendizaje número cinco profundizar la orientación vocacional número seis levantar buenas prácticas de gestión desde los SLEP y difundirlas todos estos elementos están incorporados en la estrategia nacional de educación pública se menciona que en la elaboración de la estrategia no fueron consultados los consejos locales requisitos establecidos en la ley de educación pública ya que no se han constituido aún entonces la pregunta es cómo se ha cumplido cómo ha cumplido la ley en este aspecto la ley contempla en su artículo 47 transitorio que mientras no se encuentren constituidos los consejos locales la dirección de educación pública y los servicios locales podrán prescindir de estos hasta que se encuentren constituidos con el total de sus representantes respecto al tema de los consejos locales hoy día estamos ya iniciando el proceso en Barrancas tuvimos la semana pasada ya la reunión en donde nos acompañó además la Ceremi de Educación de Santiago Bárbara Soto para iniciar ya la elección del consejo local ahora en agosto estamos con una campaña de información que parte por redes sociales y además por afiche en todos los colegios ahora a vuelta de vacaciones recordando que la primera convocatoria no se pudo realizar ¿se acuerdan de eso? por falta de quórum hoy día ya están presentados los respectivos como se llama candidatos a cada uno de los cargos están todos los hoy día están todos los representantes ya listos para para iniciar el proceso de de votación ya es la en el fondo la segunda convocatoria y posteriormente están ya calendarizados los de los tres siguientes ya eso ya hoy día está funcionando la fecha que son tres días para Barranca que eso ya está determinado que es 28 al 30 de agosto la idea de de poner tres fechas en el caso de las elecciones en Barranca es para que realmente puedan ir a votar los apoderados en distintos horarios y van a estar los mismos colegios abiertos Costa Araucanía Puerto Cordillera y Huasco 23 al 28 de septiembre respecto a la pregunta de los consejos locales que se salió los procesos ya están en proceso y Barranca está bastante avanzado además tenían que pronunciarse en el artículo 64 las coordinaciones regionales en la elaboración de la estrategia como se llevó a cabo este proceso de consulta se le solicitó pronunciamiento mediante oficio ordinario número 299 300 302 y 303 hubo respuesta de Barrancas y Puerto Cordillera las que fueron incorporados en la estrategia nacional plantea que el principal problema del sector público es el sistema de financiamiento la falencia que le sigue es el énfasis administrativo financiero al sistema en desmedro de la labor técnico pedagógica por lo tanto le parece un error que la estrategia ni siquiera se plantee la necesidad de revisar el sistema de financiamiento de la educación pública indica que la estrategia no están los niños presentes por ejemplo si están aprendiendo lo que deben aprender cuáles son sus intereses cotidianos en educación entre otros aspectos seguidamente pide que en este momento de revisión de una estrategia nacional de educación pública se pueda revisar el sistema de pruebas estandarizadas que hoy existe y también el porcentaje que los resultados en las pruebas se les ha asignado cada establecimiento para calcular la categoría de desempeño 67% de resultados educativos versus 33 resultados de otros indicadores de la calidad de acuerdo con la diputada no hay ninguna respecto a uno de los principales problemas que hoy presenta la educación pública y los jóvenes que asisten a esta que es la educación emocional indicando como ejemplo la violencia en el instituto nacional menciona la necesidad de reflexionar respecto al sistema de evaluación del sistema educativo nacional con pruebas estandarizadas tipo SIMSE respecto al SIMSE y al sistema de financiamiento debemos insistir en el punto antes mencionado la estrategia nacional no es un espacio de discusión legislativa ni pretende modificar los distintos entramados institucionales que el país se ha dado para el mejoramiento de la calidad de la educación a nivel nacional por otra parte la educación nacional de educación debe entender debe tender a integrar la educación pública al sistema y no a excluirla diputada Camila Rojas indica que es importante que la estrategia presente alguna mención al tema de financiamiento de la educación pública del país solicito una postura más clara respecto a que representa la estrategia cuáles son las dificultades de la educación pública que haya una presentación más clara respecto a lo que busca la estrategia y no solo una formalidad administrativa la diputada plantea la pregunta de cómo esta estrategia se hace cargo en los liceos emblemáticos y centenarios en el largo plazo respecto a este punto en específico podemos integrarlo a la línea de acción o acciones que define la estrategia pide que el documento establezca cuál es la motivación del gobierno su objetivo con la educación pública y qué es lo que quiere proyectar a través de esta hoja de ruta finalmente indica que falta sentido de visión expresa finalmente que hoy que hoy como fue presentada la estrategia parece más bien el cumplimiento parece más el cumplimiento que se trata del cumplimiento de un trámite la estrategia no está planteada como el cumplimiento de un trámite de un trámite en virtud de lo discutido en la comisión la DEP y el MINEDUC evaluarán cambios en la dirección de las observaciones realizadas por los parlamentarios por otra parte no es efectivo que el documento carezca una visión o sentido estos elementos están incorporados en los objetivos de la estrategia estos se alinean con los objetivos del gobierno del presidente Piñera establecido para la educación pública que son claro uno diseñar e implementar el nuevo sistema de educación pública dos fortalecer la educación municipal previo al traspaso tres desarrollar mejores sostenedores públicos para Chile cuatro mejorar los logros de aprendizaje integrales de los estudiantes cinco promover mecanismos de participación trabajo colaborativo y en red seis asegurar la sostenibilidad articulación y adecuación de la oferta pública diputado Juan Santana insiste en la incorporación de revisar el tema del financiamiento dentro de la estrategia debemos insistir en que la estrategia nacional de educación no es el espacio para sugerir modificaciones legislativas pues esto además de encontrarse fuera del ámbito definido en la ley interfiere en el correcto desarrollo de la estrategia senadora Yasma Proboste menciona y solicita indicar cómo se refleja la estrategia en los criterios del consejo nacional de educación envió por oficio en términos de la evaluación de la estrategia acuerdo 144 del 24 de octubre del 2018 y en el que se estableció un conjunto de criterios para que esta fuera evaluada especialmente pide revisar lo que el consejo nacional de educación indicó relativo a la transición del sistema municipal al sistema nuevo al respecto es preciso señalar que los criterios que defina el consejo nacional de educación para la evaluación de la estrategia no son ni pueden ser prescriptivos para el diseño de la misma puesto que generarían una rigidez que disminuye la autonomía que le corresponde al ministerio de educación los criterios fueron presentados por el consejo nacional de educación en una de las instancias de participación para la elaboración de la estrategia y el consejo nacional rectificó mediante un acuerdo que estos criterios son orientadores y no prescriptivos sin prejuicio de ello la DEP cuenta con un recorrido de la estrategia en relación a dichos criterios que muestran que los temas planteados son debidamente abordados las preocupaciones del consejo nacional de educación respecto de la transición están materializados en los objetivos estratégicos uno y dos además pide a la directora indicar las medidas específicas de la estrategia para los años dos mil veinte y dos mil veintiuno por ejemplo le gustaría conocer en una próxima sesión las estrategias concretas que propone la DEP para el año dos mil veinte para la obtención del reconocimiento oficial de los BTF en la educación especial educación de adultos educación rural entre otros respecto a la educación especial de adultos y rural la estrategia nacional incorpora un objetivo específico que apunta a la articulación de la fuerte educación pública que provee el servicio por lo tanto diagnosticar y ofrecer una oferta formativa relevante y trayectorias educativas pertinentes al territorio es parte de la estrategia nacional que queda radicada en los servicios locales respecto a la estrategia de la obtención de reconocimiento oficial para los jardines BTF la dirección ha solicitado a cada servicio local una estrategia en la materia la que se materializará en un plan con plazos inversión y tipos de arreglos necesarios evidentemente esto hace parte de la autonomía de cada servicio local le llama la atención que no existen recursos comprometidos para esta estrategia nacional algo que ya había sido mencionado anteriormente finalmente menciona que hoy existe una glosa específica para el desarrollo de la estrategia en el presupuesto nacional con un monto fijado en la ley de presupuestos es este monto el que se considera para su ejecución finalmente pregunta cuánto cuesta la estrategia para los próximos ocho años el artículo 6 de la estrategia define que los presupuestos entiéndase la ley de presupuestos del sector público y de los presupuestos de cada servicio local determinará el financiamiento de la estrategia el monto establecido en el presupuesto 2019 no tiene relación directa con la presente estrategia por ser anterior diputada camila vallejos parte su intervención pidiendo darle un sentido a la educación pública no solo en función de la calidad y de mejora pregunta cuál es la visión de la educación pública al estado una visión que trascienda los gobiernos de turno pregunta cuál es el camino para lograr concretar la mirada del gobierno o del estado para la educación pública igualmente también menciona que falta mejorar la presentación de las líneas de acción de la estrategia para poder hacer seguimiento del cumplimiento de esta menciona que los problemas que han levantado los estudiantes por ejemplo en el área de la salud mental problemas emocionales han subido las tasas de suicidio e indica que esto no es escuchado ni plasmado en el documento de estrategia entonces afirma que hoy la estrategia solo se basa en los objetivos indicadores que ya fueron superados por el actual sistema insiste en el tema del financiamiento para darle consistencia a lo planteado de existir presupuesto asignado respecto a la labor docente indica cómo la estrategia se hace cargo de los futuros déficit de profesores qué tipo de profesores vamos a formar para la educación pública pregunta donde se menciona la estrategia de formación que tendrán estos profesionales de la educación para cumplir la visión de la educación pública las consultas de la diputada apuntan a cambios legislativos o en su efecto a excluir a la educación pública el sistema de aseguramiento de la calidad definido en la ley 20.529 que no se encuentra superada sino plenamente vigente estas no son materia de la estrategia de educación pública diputado mario venegas pregunta por la ponderación que el ejecutivo dará a las observaciones que han surgido en la sesión respecto a las debilidades detectadas en la estrategia una vez oídas las comisiones las observaciones serán sistematizadas y evaluadas por la DEP y el MINEDUC para incorporarlas a la estrategia cuando correspondan diputado Hugo Rey indica que la estrategia no puede estar ajena a la carrera docente y a la formación docente expresa que si no cambia lo que pasa en el aula no vamos a solucionar el problema de la calidad de la educación en el país a la estrategia le falta abordar cómo se va a mejorar la formación docente cómo desarrollamos una nueva carrera docente para lograr los objetivos de calidad que indica la ley esperaría que la estrategia nacional de educación pública definiera cómo se va a alcanzar estos objetivos que se han declarado en esta materia es necesario señalar que la definición de la formación docente corresponde al rol propio de los servicios locales artículo 18 letra E en esa materia la estrategia nacional puede tener un rol orientador pero debe abstenerse y definir centralizadamente la formación docente sin perjuicio de ello los establecimientos dependientes de los servicios locales en tanto educación pública se rigen por el sistema de desarrollo profesional docente incorporándose así a los lineamientos nacionales de formación de profesores no creemos conveniente separar a la educación pública a la política nacional ni es tampoco lo que se establece en la ley 21.040 diputado Rodrigo González el diputado plantea que no tenemos un diagnóstico común de qué diagnóstico partimos pregunta qué necesitan los jóvenes hoy indica que no tenemos información suficiente al respecto relativa a lo que los jóvenes realmente quieren y necesitan hoy para desenvolverse en el mundo plantea la velocidad del cambio en que hoy estamos viviendo como sociedad y que el sistema no está respondiendo a las necesidades y preocupaciones de estos jóvenes plantea que se requiere un diagnóstico de los profesores del sistema quienes son quienes necesitan para formar a los estudiantes que queremos del sector público propone un plan de desarrollo de capacidades de los profesores y aquí indica que los profesores hoy no están preparados para enseñar lo que los estudiantes requieren pide que la estrategia tenga una mayor atención en los actores ahora respecto a esto que no es parte hoy día de la estrategia pero si un trabajo que vamos a empezar a hacer el segundo semestre con los servicios locales que es hacer un levantamiento de las necesidades de los profesores para poder completar y terminar el diseño del plan de acompañamiento técnico pedagógico yo misma voy a ir a cada uno de los servicios locales y uno de los trabajos que vamos a hacer con los profesores y con los directores pero no es parte de la estrategia sino que es parte del modelo de acompañamiento técnico pedagógico eso diría yo que es creo que bueno lo resto son más bien comentarios muy bien muchas gracias a la directora nacional de educación pública señora Alejandra Greb quedan pocos minutos para la sesión además contarles que bueno se fue Camila Rojas diputada presidenta de la comisión de educación pero ya va a convocar también una nueva sesión para el día lunes 5 de agosto hay dos invitados más entiendo pero va a convocar la comisión de educación de la cámara de diputados a la vuelta de la distrital no una más el lunes 5 de agosto pero con dos invitados más entiendo dos o tres si estaba la palabra antes la diputada Cristina Girardi y también el ejecutivo y tenemos cinco minutos no sé si cuando llegue la hora tendríamos que prorrogar punto reglamento ah punto reglamento bueno gracias pero qué es lo que dice específicamente porque además esta fue una indicación nuestra con respecto a la estrategia establecía número de sesiones no era venir a informar al parlamento perdona que le pregunte pero es que como estamos con tantas sesiones y tenemos tantos temas que le pido si me puede informar la ley solo establece la obligación al ministerio de escuchar oír creo que es la palabra a ambas comisiones con un documento de propuesta y ahí en el fondo las comisiones le hacen aportes y luego se presenta al CENED nosotros concordamos con de hecho sesiones con la ministra de darnos julio para tener varias sesiones de audiencias y poder enriquecer el documento de propuesta y al menos desde la comisión de educación del senado estamos concluyendo esta es la última que convocamos nosotros entiendo que la cámara de diputados por un tema de agenda se corrió una semana en el fondo a la vuelta a la distrital y ahí se cierran el periodo de audiencias y de propuestas desde los parlamentarios en el fondo a partir de los invitados que hemos tenido ese es un poco el diseño diputada Cristina Girardi bueno yo solo quiero plantear que el objetivo de la estrategia es mejorar la educación pública y la respuesta de la directora de nacional de educación pública a mí me sorprende que todas las preguntas que nosotros hicimos son materia de ley y no son parte de la estrategia aló perdón mejorar la calidad de la educación no es parte de la estrategia tiene que ser materia de ley cuando yo hago la pregunta cuando yo hice la pregunta respecto al sistema de financiamiento me van a perdonar pero el propio documento que ustedes entregaron ustedes entregaron dice que el primero hallazgo es que parte importante de los entrevistados indicó que el principal nudo crítico de la educación pública sería el sistema de financiamiento esto lo entregaron ustedes entonces ustedes no pueden hacerse cargo de eso porque es materia de ley y por lo tanto yo no lo puedo plantear como un elemento que hay que verificar para poder efectivamente lograr un mejoramiento de la calidad de la educación a mí no me parece la respuesta no me parece tampoco que cuando yo planteo el tema de los aprendizajes estandarizados ya no sea parte de la estrategia parte de la estrategia es porque hoy día aquí lo que nos dice la directora es que dentro del diagnóstico tenemos establecimientos insuficientes muchos establecimientos insuficientes y dice además muchos números de niños insuficientes me gustaría primero que nos que ella nos pudiera definir que es un niño insuficiente no usted dijo yo lo anoté textual establecimientos insuficientes y niños insuficientes porque hago la pregunta porque aquí cuando nosotros pedimos un diagnóstico no es para que nos digan cuántos niños insuficientes hay o cuántos establecimientos insuficientes hay porque eso lo sabemos lo que no sabemos y lo que ustedes tampoco saben es porque hay tantos niños que no aprenden lo que tienen que aprender y eso en ninguna parte ustedes lo señalan como parte del diagnóstico yo aquí planteado en todas las sesiones en todas ¿cuál es el diagnóstico? o sea perdónenme si yo tengo que establecer una corrección si yo tengo un problema y tengo que definir cuál es la solución tengo que primero conocer cuál es el problema ¿por qué los niños en Chile no están aprendiendo como debieran aprender? porque el sistema educativo tenemos ¿cuál es el problema del sistema educativo que tenemos que hace que los niños no aprendan lo que tienen que aprender? y desde ahí yo elaboro una estrategia no de decir que tengo niños insuficientes o establecimientos insuficientes eso no es un diagnóstico eso es un dato un diagnóstico tiene que ver con un análisis con una profundización de qué es lo que efectivamente está ocurriendo en nuestro país que nuestro sistema educativo no logra no es el niño insuficiente es el sistema educativo el insuficiente que no logra que el niño alcance los aprendizajes que tiene que lograr entonces ¿cuál es el diagnóstico? ¿por qué no lo estamos alcanzando? a mí me gustaría saber qué piensan ustedes respecto a eso uno de los elementos que ustedes están señalando en esta línea base es que uno de los criterios y uno de los elementos que coinciden mucho en los entrevistados es el sistema de financiamiento y ustedes me responden no es parte de la estrategia o sea ¿qué es parte de la estrategia entonces? decir que vamos a tener menos escuelas insuficientes ¿eso es la estrategia? ¿cómo lo van a hacer? ¿cómo van a si ni siquiera se han puesto a analizar por qué tenemos tanto establecimiento en esas condiciones? entonces a mí me parece que es claramente una situación señor presidente respecto de si la ley establece ¿no? y en eso quiero tomar las palabras que decía la diputada Hoffman que el ejecutivo tiene que oír a este congreso ¿ya? me gustaría también que ustedes me definieran qué entienden por oír porque claramente a mí me interesa saber de todas estas sesiones que hemos tenido cuáles son las cosas que ustedes realmente se van a hacer cargo ¿no? si todo es materia de ley y no es materia de la estrategia entonces yo creo que estamos perdiendo el tiempo en estas sesiones porque todos los elementos a los cuales hemos hecho alusión tiene que ver efectivamente con lo que nosotros creemos que hoy día están atentando contra que efectivamente los niños en Chile logren aprender si eso es materia de ley tendrá que ser parte de la estrategia si realmente nosotros tenemos que hacer cambios legislativos para lograr que los aprendizajes mejoren tendremos que hacer los cambios legislativos pero tendrían que ser parte de la estrategia la estrategia no es solamente decir que hay escuelas insuficientes y que vamos a disminuir el número de escuelas insuficientes porque eso es obvio obvio no es una estrategia eso es una constatación clara de que tenemos tantas escuelas insuficientes y que no pueden seguir en condición de suficiente y cómo lo vamos a hacer manteniendo el sistema de financiamiento que tenemos manteniendo todo exactamente igual a lo que tenemos hoy día no lo vamos a lograr y lo que hemos pedido hasta el cansancio es que el ejecutivo nos diga cómo va a hacer para que los aprendizajes los procesos de enseñanza cambien en Chile se modifiquen y logren en los niños aprendizaje solamente decir de aquí nosotros hemos planteado en varias ocasiones el tema de la necesidad de la educación emocional lo planteaba Rodrigo Rocco respecto de los problemas de salud mental de los niños en Chile de acuerdo a los estudios Chile tiene los peores indicadores a nivel mundial de la salud mental de los niños cómo se hace cargo el sistema de educación de eso es importante para el sistema educacional el problema de salud mental dónde está eso en la estrategia dónde dónde está en la estrategia que de alguna manera se va a convertir en un colaborador para que los niños no tengan los problemas de salud mental que tienen entonces cómo lo vamos a hacer qué cambios vamos a hacer cuando usted dice que el clima escolar es clave de acuerdo a las consultas el CIMSE me va a perdonar todo lo que tiene que ver con el ordenamiento de la escuela el 3,3% es lo que se pondera como un elemento clave que tiene que ver con el clima escolar un 3,3% en los ordenamientos de la calidad de la educación solo el 3,3% es relevante eso es lo relevante para el sistema educacional hoy día usted dice que es clave y mide 3,3% el tema de la autoestima la salud mental de los niños 3,3% no vamos a hacer ningún cambio respecto de eso ¿por qué? porque es materia de ley entonces dejemos todo tal cual pues no hagamos nada si tenemos que hacer cambios desde el punto de vista legal desde el punto de vista legislativo hagámoslos pero no respondamos en una sesión que para eso no es materia de la estrategia porque implica cambios legislativos entonces dejemos tal cual todo tal cual está y no hagamos nada y solo hagamos lo que la ley ordena como dijo en algún minuto Daniel el diagnóstico está en la ley en el mensaje ahí está el diagnóstico eso es lo que hay que hacer a mí eso me parece una pobreza brutal brutal una mediocridad brutal así no vamos a hacer jamás un cambio en la calidad de la educación en este país con esos argumentos con esos criterios no vamos a hacer jamás ningún cambio gracias presidente tenemos un problema reglamentario porque la sesión está citada hasta las seis y media y no tenemos quórum de los senadores integrantes de la comisión de educación que es la que convoca para extender o prorrogar la comisión el problema es que formalmente tengo ese problema no se puede extender no se puede prorrogar igual insisto van a tener más sesiones el día lunes 5 de agosto y ahí nosotros podremos ir a las siguientes así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta gracias 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 gracias